Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy hablaremos de Gamal Abdel Nasser, considerado el padre del Egipto moderno para algunos, un dictador, para otros, el último faraón. Se cumplen 50 años de su muerte. El 28 de septiembre de 1970, luego de 16 años en el poder, Nasser murió siendo aún presidente a una temprana edad. Egipto lo lloró porque, de acuerdo con la biografía que escribió la periodista Anne Alexander, fue el hombre capaz de enfrentarse al Reino Unido, la potencia colonialista que desde 1882 y hasta 1956 se benefició de las plantaciones de algodón a lo largo del río Nilo, así como de su indiscutible posición geográfica. La bisagra entre Oriente y Occidente, el dueño de la península del Sinaí, por la cual el canal del Suez conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Nasser fue un consagrado revolucionario desde que era joven. Fíjense cómo desde el año 1936, con el Tratado Anglo-Egipcio, por el cual Egipto lograba la independencia de los británicos, Nasser se sintió profundamente decepcionado de los líderes de su país. En aquellos días lideré manifestaciones en el colegio Al-Najda, gritando a todo pulmón por una independencia total, con muchas personas siguiéndome, pero nuestros gritos murieron en ecos desvanecidos, arrastrados por los vientos. Según la biografía de Anne Alexander, para miles de egipcios el Tratado de Independencia de 1936 fue una traición, disfrazado de sistema de semicolonia. De manera que Nasser encontró inspiración en uno de los grandes novelistas egipcios llamado Tofik al-Hakim, con su novela El Retorno del Espíritu, en la cual se señalaba que las esperanzas del pueblo egipcio solo podrían materializarse en la figura de un líder carismático conocido como Saad Zagul. En un paraje del libro, un arqueólogo francés persuade a su par británico. No desprecies a esta gente por miserables que sean hoy. Les falta una sola cosa. Les falta ese hombre en el que estarán representados todos sus sentimientos y deseos, y que será para ellos símbolo de su objetivo. Cuando eso suceda, no se sorprenda que este pueblo produzca otro milagro además de las pirámides. Ese hombre vino a ser Gamal Abdel Nasser. Luego de una meteórica carrera militar, Nasser fundó junto con otros colegas la Organización de los Oficiales Libres, con la cual derrocaron del poder al rey Farouk I en 1952. Dos años después, con la expulsión del general Nagyib, Nasser asumió el control de la presidencia enfrentándose a grandes retos por delante. Uno de ellos, recuperar el canal del Suez. Desde 1936, su decepción con los viejos nacionalistas egipcios le carcomía. Puede que Egipto hubiese recuperado el control de su diplomacia internacional con el simbólico ingreso a la Liga de Naciones. Pero ocurrió a costa de que los británicos mantuvieran 10 mil tropas en el canal del Suez. Nasser era por entonces un líder de talla mundial que en plena Guerra Fría, cuando convenía tomar partido bien fuera por los Estados Unidos o por la Unión Soviética, había decidido mantenerse neutral. A la par con el mariscal Tito en Yugoslavia y con el primer ministro Nerú en la India, el movimiento de los no alineados le generó resquemores occidentales y como consecuencia, perdió financiación extranjera para una mega presa que detuviera las inundaciones del caudal del Bajo Nilo. En revancha, Nasser optó por nacionalizar la compañía del canal del Suez. De inmediato, británicos, franceses e israelíes enfilaron tropas para contrarrestar a Nasser, pero perdieron el pulso por la presión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquella victoria de Nasser que valió la expulsión de los ingleses de la zona que por décadas les había servido para el tráfico de los buques petroleros, lo puso en la esfera del liderazgo de dos movimientos internacionales, el panarabismo y el panafricanismo. Si dirigimos nuestra atención a un segundo círculo, el círculo del continente de África, puedo decir sin exagerar que no podemos así lo querramos hacernos a un lado de la sanguinaria y mortífera lucha que devora el corazón de África entre 5 millones de blancos y 200 millones de africanos. En consecuencia, Nasser optó por el socialismo árabe bien visto por los soviéticos, nacionalizando empresas de capitales británicos y franceses y apoyando las independencias de sus vecinos Túnez y Argelia. Durante más de una década, Nasser impuso reformas agrícolas, inversión en grandes industrias como la del acero, expansión de la educación y la construcción del megaproyecto de su gobierno, la presa de Aswan. Un proyecto financiado en gran parte por los soviéticos para producir una gigantesca planta de generación de energía. Pero llegaría el evento que marcaría un punto de inflexión en la sólida estructura política de Nasser, la guerra de los seis días. Nasser ordenó el envío y la concentración de tropas egipcias en la frontera con Israel para exigir que un cuerpo especial de la ONU se retirara de la zona. Israel, temiendo un conflicto, lanzó un ataque preventivo. Así empezó una guerra de seis días entre la coalición árabe de Egipto, Siria y Jordania contra el Estado de Israel. Pero la derrota árabe fue contundente. Egipto perdió más de la mitad de la flota de su fuerza aérea. Y Nasser, humillado, renunció. Pero ni su consejero, Anwar el Sadat, ni la gente en las calles se lo permitieron. Quisieron que siguiera a la cabeza del Estado pese a la derrota. Tres años después, en 1970 y con 52 años de edad, un ataque cardíaco en el miocardio le arrebató la vida. Quien lo seguiría sería su consejero, Anwar el Sadat. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en France24.com. ¡Gracias!